Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Hoy estamos con FranDJ Bueno, vamos a jugar a Free Fire Y bueno, espero que les guste Bye Bueno, volvimos gente Estamos yendo unas pelotudeses, pero bueno Eh, la boquita querido Bueno, gente, ya saben la verdad de FranDJ ¿Eh? La verdad de FranDJ ¿Qué? ¿Qué? La verdad de FranDJ Ah, gente, me abandonó otra vez Ah, cuando agarra el auto ese, lo voy a abandonar ¿Ah, seguro? Sí, lo voy a abandonar No, boludo, mirá ¿Qué pasó? Ah, no, no, sobo, sobo Esto voy a abogar Le mando nitro Ah, que no tiene nitro Ah, apretá un botón y salió con todo Hola, señor Señor, yo la tengo más clave Señor, déjame una pistola Déjame una pistola Para qué? Pará Eh, boludo Que corretilaba mi juego Ahí está No bajaba Vamos, pará una metralleta Ah, ya te hicieron la metralleta Chao, me voy entonces No te maten Eh, pará, voy a tener tremenda arma Así Vení, vení, vení Dicenme que me maten, chao Ahí se te sigue Bueno, gente El canal de FranDJ va a estar a la descripción del video Y si quieren descargarse Claro, fame, fame un agua, fame un agua Eso es un botiquín Yo quiero un botiquín ¿Vos fuiste que disparaste el auto, mío? No Uh, que está re lagueado este juego Hackeo un mascarito Vamos No, subiste Subiste Eso te sigue Esperame un toque, esperame un toque Esperame un toque Debo agarrar la escopita Ah, no, un arma Esperame un toque Marco ¿Qué? Mirame ¿Hacemos huevos fritos? Ah, dale, dale Prepará la sartén acá nomás Dale Bueno, gente Lo que no saben lo que es huevos fritos Lo que hace la gallina, ¿no? Y bueno O a la sartén O a la O donde usted le quiera decir en su país ¿No? Hombre, yo sabía Porque tengo Porque tengo un secretor de otro país Tengo un secretor de Colombia Eh, mucho gusto Yo soy secretor de Colombia Y bueno, ¿tú yo también? Creo que ese es Moisés Gamer Ah, sí Yo me acuerdo de Moisés Gamer Que, viniste con tu papá, ¿no? Moisés Gamer, te estás viendo este video Le quiero matar un saludo al próximo video A alguien Muy importante Tienen suscriptores El primer El segundo suscriptor que tuve Que es un Es un crack Tiene muchos suscriptores Tiene muchos suscriptores, gente Creo que vayan a suscribir al canal Que voy a tratar de Poner en la descripción del video, ¿no? No trates Hacelo Pero no puedo No, no vas a hacer que me la dejas Te pueden Pará, no te vayas, vos Pará, pará, no te vayas ¿Te vas a buscar con mi auto? No, no, no No, yo tengo mi auto Bueno, gente Comente que Que youtuber le gusta Que youtuber le gusta No le gusta Gente, si yo llegué a llegar A los 100 suscriptores Voy a hacer Respondiendo preguntas ¿En un video? No, una grabación ¿En un video? No, me tienes una pregunta En un video Y yo la respondo Depende de que preguntas sean, ¿no? Ven, seguimos Imagina que el día siguiente Tiene más mil suscriptores ¿Ah? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero que no quiero? ¿Qué boludo? Estoy yendo para el círculo Te dije ¿Aquí está que vas a hacer De la escuela? ¡Oh! Suena a danger Bueno, gente Eh, si quieren Les voy a explicar Más o menos Como Como es el que juego Cuando se lo descarguen O ya se lo tienen descargado Y no saben cómo jugar Bueno No bajan a nosotros No bajan a nosotros No bajan al auto No bajan al auto, boludo No bajan al auto, mirá ¿Verdad? No bajan al auto No, vos abajate ¿Qué? Franco ¿Qué estás arriba del auto? ¿Andando? Amiguito No quiero andar ¿Eh? Mirá, Franco Mirá Vos estabas acá arriba corriendo Y el auto se movía La gente es testigo No, vos estabas acá arriba Mirá Empezaba a decir El jugador Váyanse Ah, yo me voy a la... Yo me voy a la... Le tiro el celular A la mía Le tiro el celular A la cabeza No, no digan Los youtubers Porque Capaz que la gente No le gustan Estos youtubers Que estaban diciendo Eso No No nombres ningún youtuber Que te gusta Porque Espera, espera No bajas para allá La zona ancha ¿Qué? ¿Sería copyright? No No Porque a la gente No le gusta Y se puede Desuscribir Del canal El mío Del tuyo Y Franco Porque la gente Es como Vos ponés Vos ponés Que yo estoy hablando De Viral O de Osoga O cualquiera De los dos Que me gusta Viral O me gusta Osoga Y la gente No le gusta Espera Y no le gusta Viral No le gusta Viral Y yo estoy hablando Y se desuscribe ¡Persona! 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 ¡Hola! 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 Salió volando ¡Salió volando! Gente ¡Qué malas cosas que me llevo en un chico! ¡Qué malas cosas que me llevo en un chico! ¡Qué malas cosas que me llevo en un chico! ¡Qué malas cosas que brilla! ¡Qué malas cosas que me llevo en un chico! Me gusta la comineta No se preocupa Porque es más rápida Y aparte que tiene el techo ¡No! ¡Qué malas cosas! ¡Tiene el techo! Se le puso la cabeza No, no, entra Entró Después de 30 días Corre, mando Regalame un iPhone Un iPhone No importa, me compro otro Me compro otro Eh, eh, dejame a mí, eh Tu bota está agarrando todo, tengo una pistola nada más Yo soy un casalud, muévete Yo soy un casalud, te dije Joder, un casalud Dejame la cajita a mí Oh, papu No, no, dejá ahí Tomá tu bauta Te dije Mierda Te dije, te dije No, no, no Bueno, vos no me haces caso, gente No me haces caso Sálvame, sálvame Sálvame por amor de todo Ahí está el pego tremendo No, 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 subíte a mi auto Subíte a mi auto Subíte a mi auto Ay, entra Corre, corre Corre, me está pegando el tiro Ay, me está pegando el tiro Tengo miedo No baja mi auto No, no, mejor Odio a la persona que me ha matado Ah, gente, perdimos 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 Eh, bueno, gente Este ha sido el video por hoy Les voy a dejar el canal en la descripción de él Y bueno, gente Si quieren una promo Que suben 5 o 6 suscriptores No sé cuántos suben Bueno, unos 5 o 6 suscriptores O 4 o 5 Bueno Yo me suscribo a su canal Si ustedes quieren O los saludo en el próximo video Bueno Y quiero saludar a una persona Eh Mega Moisés Gamer Que hace mucho Eh, es mi suscriptor El canal de FranDJ Y bueno Eh, quiero mandar un saludo a él Eh Que comenta casi siempre En los En los videos míos Y le da like Bueno Nuestro primer suscriptor Bueno, bueno Y si Bueno, Moisés Gamer Si está viendo esto Un saludo para vos Crack Un saludo de M08 Y FranDJ Un saludo de FranDJ Bueno Bueno gente Si quieren una promo Eh, le voy a Le voy a dejar acá los pasos Así le voy a dejar acá los pasos En el último video Le voy a dejar acá los pasos En la pantalla Para que Hagan los pasos Y yo le hago una promo Y bueno Y le voy a dejar el link De descargar algo del juego Y bueno Eh, acá se ha ido el video por hoy Bye Suscribanse a mi canal Y suscríbanse al canal Que lo voy a dejar en la descripción Que es de él Y bye Y bueno Y después vamos a hacer La verdad de alguien De una persona que es sujito La verdad de alguien Que lo voy a dejar acá los pasos Que lo voy a dejar acá los pasos Y bueno Y bueno